Si ustedes ven este video, es porque no me morí Voy a comer pez globo Y el veneno de un pez globo promedio Puede matar a unos 30 adultos Este es el restaurante A la hora me muera, y si me muero de algo Me tenía que morir Ay Dios, yo qué carajos estoy haciendo Viví bien Tengo que saber A peligro, estoy empeliculado Siento cosas raras Estamos llamando al chef Porque siento como si estuviera muy Si, no, no estoy charlando No charlaría con eso Una ambulancia Mostrándole todo lo que comí No charlaría con eso No charlaría con eso No charlaría con eso Mi nombre es que no hay